Muy buenas noches, saludos y bienvenidos al informativo local de Televisión Los Palacios. Los Palacios hoy. Estamos a martes 27 de diciembre de 2016. Repasamos en titulares las noticias más destacadas. Comenzamos. Los delegados municipales de Agricultura y Urbanismo se reúnen con agricultores para tratar la reivindicación de cara a la construcción de un paso elevado sobre el arroyo del Conejo en el conocido como Puente de Manolete. Ya está en la calle el número 41 de la revista La Unión, cuya portada recoge el cartel anunciador de la cabalgata de Reyes Magos 2017. Y en Deportes, gran año para la cantera de la Liara que tiene a varios de sus equipos bien clasificados en categoría superior. Desarrollamos ahora todas las noticias que forman parte de nuestro informativo de hoy martes 27 de diciembre. Los delegados municipales de Agricultura, Jesús Condán y de Urbanismo, Manuel Bejines, han mantenido una reunión con agricultores para tratar de nuevo la reivindicación para la construcción de un paso elevado sobre el arroyo del Conejo, en el conocido como Puente de Manolete. Ante la falta de respuesta de la Confederación Hidrográfica, después de varios requerimientos, ayuntamiento y agricultores afectados han decidido emprender acciones más contundentes. En la reunión, los delegados municipales han explicado a los agricultores todas las gestiones que viene desarrollando el Ayuntamiento para contactar y abordar el tema con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El pasado mes de mayo, desde la Alcaldía de los Palacios y Villafranca, se envió una carta al citado organismo solicitando una reunión urgente con la dirección para tratar la necesidad de construir un paso elevado en el arroyo del Conejo, en el conocido como Puente de Manolete, imprescindible para que los agricultores puedan pasar por seguridad y trasladar sus productos en periodos de lluvias. Según han explicado los delegados, no hubo respuesta ante dicha misiva en la que, además, se le recordaba a Confederación el importante esfuerzo realizado por el Ayuntamiento Palaciego para saldar una deuda de 2.300.000 euros que el anterior Gobierno socialista había dejado sin pagarle correspondientes al proyecto de desvío de los arroyos. Los delegados han comunicado también a los agricultores que el pasado 12 de diciembre se volvió a mandar otra carta a Confederación que tampoco ha tenido respuesta. Ante esta actitud de no atender los requerimientos realizados para mantener una reunión con sus máximos responsables, el Ayuntamiento y los agricultores han acordado emprender otro tipo de acciones más contundentes para presionar a la Confederación y exigirle que dé una respuesta inmediata que no debe ser otra que la construcción del puente de Manolete. Hablamos ahora de otro asunto. La revista municipal La Unión, con el número 41, ya está en la calle, cuya portada recoge el cartel anunciador de la cabalgata ante Reyes Magos 2017. La publicación, editada por el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, se puede adquirir de manera gratuita en diferentes edificios públicos y comercios del municipio. Con una periodicidad cuatrimestral sale a la calle la revista La Unión. El último número, que ha sido el 41, está ya publicado y distribuido por diferentes edificios públicos y establecimientos de la localidad con el objetivo de que los 3.000 ejemplares publicados lleguen a la mayor cantidad de vecinos posibles. De esta manera, La Unión se podrá adquirir de manera gratuita en lugares como el propio Ayuntamiento, la Casa de la Cultura, el Círculo Joven o la Biblioteca Municipal, además de diferentes comercios y establecimientos de los palacios. Cabe destacar que la portada de este número de la revista es el cartel anunciador de la cabalgata de Reyes Magos 2017, obra de la niña Yolanda García Mayo, del Colegio Andrés Bernaldez. En cuanto a los contenidos de la revista, además del tradicional saludán del alcalde, Juan Manuel Valle, recoge varios proyectos importantes que afectan a nuestro municipio, como el comienzo de las obras de la nueva urbanización del sureste del municipio, el Sub-6, que marchan a buen ritmo, unos trabajos que se prevén finalicen en el primer trimestre de 2018. También se informa del balance de deuda en la etapa del Partido Socialista pagada por el Gobierno Municipal desde 2011 y que asciende a 43.135.315 euros. El número 41 de la Unión informa de la finalización del primer plan de empleo municipal. La iniciativa contó con una inversión de 275.235 euros, con el fin de mejorar diversas infraestructuras. Este programa dio prioridad a la eliminación de barreras arquitectónicas para facilitar la accesibilidad en el municipio. También se informa, por otra parte, de la finalización de las obras del plan Supera 3, que ha contado con una subvención para los palacios cercana a los 600.000 euros. También incluye, como es habitual, un apartado dedicado a los diferentes grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, Partido Andalucista, Partido Socialista y Partido Popular. Un espacio importante tiene la celebración de la Media Maratón Sevilla-Los Palacios, que supone una gran fiesta del deporte para nuestra localidad. Este año, además, volvió a destacar el Palaciego Samuel Lai, que por segundo año consecutivo subió al podio como tercero y bajó el récord local que estableció el año pasado en casi tres minutos. También se destaca la figura de otro corredor grande de los palacios, Antonio Romero Parejo Chano, que lució el dorsal cero. Las distintas delegaciones municipales exponen en la revista varios de los proyectos y actividades desarrolladas en los últimos meses, como el programa de los agentes de salud, conmemoración del Día Mundial de las Personas con Diversidad Funcional, la celebración de la ronda de la etapa, entrega de los mejores expedientes académicos a los alumnos que finalizaron sus ciclos formativos, la coronación de los Reyes Magos y el nuevo recorrido de la cabalgata para 2017, así como la pista de patinaje instalada en el Parque de los Hermanamientos. Se destaca también el galardón joven del año 2016, otorgado al jugador de voleibol del Unicaja Almería, el Palaciego Mario Ferrera, la masiva afluencia al Tomate Blues y la visita del poeta jerezano José Manuel Caballero Bonal, con motivo de los actos del 180 aniversario de la Unión de los Palacios y Villafranca de las Marismas. Los programas de Emplea Joven y las lanzaderas de empleo y emprendimiento, entre otros, completan la revista número 41 de la Unión. El titular del Departamento de Seguridad Ciudadana y Servicios Municipales, José Manuel Triguero, ha hecho saber a través de comunicado de que a partir del próximo día 9 de enero de 2017 se permitirá el aparcamiento en ambos lados de la calzada en el tramo de la calle Torres Quevedo desde Avenida de Sevilla y hasta el cruce de la misma con calle Toledillo, quedando con sentido único el tránsito de vehículos, siendo este desde la Avenida de Sevilla al interior de la vía. El motivo del cambio se debe a las próximas obras de remodelación que se efectuarán pasadas las fiestas navideñas en la Plaza de Cuba, un proyecto incluido en el Plan Supera 4. Y cambiamos ahora de asunto. Los alumnos y alumnas de infantil del Colegio Félix Rodríguez de la Fuente representaron un Belén viviente el pasado jueves. En el acto estuvieron presentes los padres, alumnos y profesores que disfrutaron con la representación. Con esta actividad se puso fin a la Semana de Actividades Navideñas desarrolladas en el centro. El Colegio Félix Rodríguez de la Fuente ha celebrado su tradicional Belén viviente. Los alumnos y alumnas de infantil han representado varios personajes bíblicos, como el ángel anunciando el nacimiento de Jesús, los tres reyes magos y, como no, a María y José. La idea es que todos puedan participar en el Belén viviente y por eso tampoco han faltado los pastorcillos, pastorcillas, mercaderes, así como la figura de César y los romanos. Numerosos padres y familiares de los pequeños abarrotaron durante la tarde del pasado jueves el pasillo del Salón de Usos Múltiples del centro para ver la representación y colaborar con la merienda solidaria a beneficio de Lampa. Una iniciativa a la que también se sumó el resto de la comunidad educativa. Para concluir el acto navideño, los alumnos de primaria interpretaron clásicos villancicos ya en el patio del colegio. En estos últimos días se han sucedido numerosas fiestas navideñas en los diferentes centros educativos de la localidad. Una fiesta a la que también se ha sumado la guardería municipal La Luna del Orcajo. En esta ocasión los niños y niñas del centro han recibido la visita de los reyes magos para hacerles entrega de los regalos bajo la atenta mirada de sus padres. El pasado viernes 23 de diciembre los más pequeños disfrutaron de un día mágico con la llegada de los reyes magos a la guardería municipal La Luna del Orcajo. Sus majestades de oriente les esperaron con los brazos abiertos y los sacos llenos de regalos. Las caras de los protagonistas fueron de asombro y alegría al encontrarse por sorpresa con los reyes magos bajo la atenta mirada de sus padres que con cámara en mano no perdieron detalle de este momento especial para los pequeños. Sus majestades de oriente escucharon atentamente las peticiones de los niños y niñas quienes les osequiaron con regalos y juguetes. La jornada finalizó con un desayuno consistente en chocolate, churros, zumos y refrescos. Y antes de marcharnos a publicidad les hablamos de esta otra noticia. Ante la publicación de la nueva norma de calidad de la aceituna de mesa en la que el Ministerio de Agricultura ha hecho oídos sordos a las peticiones del sector, COAC Andalucía ha enviado una carta conjunta con las otras organizaciones agrarias para mostrar su malestar porque finalmente el texto no obliga a incluir la variedad de la aceituna en el etiquetado. De este modo el Mapama no ha atendido la petición unánime de los productores quienes le habían trasladado que España como líder mundial del sector de aceituna de mesa debía ir por delante de sus competidores indicando la variedad en el etiquetado para que esto se armonizara también como una normativa común dentro de la Unión Europea. Con ello se ganaría transparencia e información a los consumidores, fomento de la calidad y valoración del producto, facilitando un mejor conocimiento del mismo y mayor prestigio para nuestras aceitunas, dice la carta. Incluir la variedad del producto envasado es también una forma de combatir el palpable incremento de las importaciones de variedades de aceituna similar a las nuestras que se aprovechan de la imagen y prestigio jugando a la confusión y que provocan además una bajada de los precios. COAC ya ha denunciado que en los últimos meses se ha producido un importante incremento de las importaciones de aceitunas similares a la manzanilla, procedentes mayoritariamente de Egipto, llegando a superar las 1,7 toneladas en seis meses. Este dato significa un 338% más producto. Lo mismo ha ocurrido con variedades semejantes a la gordal y de dudosa trazabilidad en el mercado y está pasando ya incluso con la hojiblanca, a pesar de que esta variedad cuenta con stock suficiente, por lo que no cabe argumentar que hay desabastecimiento de producto. Esta organización también rechaza que el nuevo reglamento haya rebajado las exigencias de las distintas categorías de calidad. Esta medida va en contra de la defensa de un producto excelente y en contra del gran trabajo que ha realizado por el sector para buscar la máxima calidad. COAC cree que no tiene justificación y no entiende qué objetivo persigue. En la misiva también resalta que no podemos olvidar que es esa línea de trabajo por la calidad recientemente reforzada por el reconocimiento de las IGP de aceituna, manzanilla y gordal la que ha convertido a nuestra aceituna de mesa en un producto valorado y demandado en los mercados internacionales. Y tras esa pausa para la publicidad nos centramos ahora en la página deportiva. La cantera de la Liara ha completado un buen año ya que muchos de sus equipos están situados en categorías superiores. Además, el club verde y blanco ha logrado que varios jugadores de su cantera fichen por equipos grandes. En los próximos días analizaremos también la cantera de los palacios, Mosqueo, Moñigas y Maribáñez. Comenzamos el análisis por el equipo juvenil de la Liara que milita en tercera andaluza. De la mano de Joaquín Fierro ha logrado situarse en el tercer puesto con 30 puntos, a uno solo del ascenso. El equipo infantil A también está cuajando una excelente temporada. Con Jesús Lainez al frente, el conjunto palaciego es tercero en tercera andaluza, con 31 puntos. El infantil B, nuevo esta temporada, es la sorpresa positiva de su grupo. Está situado en el cuarto puesto con 28 puntos y jugadores con un excelente futuro. En segunda andaluza está el primer equipo alemín de la Liara, una categoría muy exigente. Pero la Liara, tras un inicio titubeante, suma ya 23 puntos, 13 por encima del descenso. Por tanto, la permanencia está prácticamente conseguida. Mención aparte para el primer equipo Benjamín de la Liara, entrenado por Antonio Valiente de nuevo. Los verdiblancos están en segunda andaluza, categoría muy potente. Pues así y todo, ha logrado situarse en segunda posición con 33 puntos. El líder es el Real Betis, que no puede ascender al tener en primera otro equipo. Por tanto, si la Liara logra mantenerse segundo, ascenderá a la máxima categoría Benjamín. Y de la información deportiva, la previsión meteorológica para mañana miércoles. Mañana miércoles tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas en ascenso y máximas en cambios, vientos de componente nordeste. Con la información del tiempo, nos marchamos. La información local, como ya saben, regresará mañana jueves a las 9 y media de la noche aquí en Televisión Los Palacios. Nada más, gracias y hasta mañana.